Muy contento con lo que se logró hoy, con la participación de muchas escuelas de acá del municipio de La Plata, con una preparación de los chicos excelente y la verdad que como nos viene sucediendo en La Matanza, nos sucedió en Bolívar, hoy en La Plata hay un compromiso ciudadano de parte de estos jóvenes adolescentes que es maravilloso. Los chicos le ponen una garra y unas ganas bárbaras, esto nos deja tranquilos, vemos que tenemos la próxima generación de dirigentes, seguramente van a salir de estas experiencias, es bueno potenciar a los chicos, incentivarlos, trabajarlos en esto. La experiencia fue muy buena, fue muy fructífera para todos y este último debate la verdad nos fue muy bien, estoy muy contento de cómo debatimos todos y cómo nos formamos como equipo. Estamos muy emocionados todos, felices, celebrando, riéndonos, estamos todos muy contentos de poder haber llegado a esta instancia y de poder tener la posibilidad de ir a debatir con otros grupos nuevos de chicos que están en la misma instancia que nosotros.